Este año veremos menos duraznos en Colorado, las bajas temperaturas en plena primavera dañaron los frutos en el área de Grand Valley, lugar donde se cultivan la mayoría de los duraznos en nuestro estado. Los agricultores dijeron que las heladas perjudicaron severamente las flores de los frutos en una de las peores épocas de la zona. Estos añadieron que aún es muy pronto para estimar la disminución de la cosecha este año, sin embargo afirman que probablemente serán suficientes para cubrir la demanda del estado y que la fruta será más dulce y grande que en otras temporadas. Gracias.